La Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Agolé, nos comenta acerca de la programación de Maipú en Concierto 2017. Bueno, muy contentos porque este es el primer espectáculo del ciclo en sí, porque el otro fue la presentación a cargo del puntal. Y ahora tenemos este bocadillo fuerte, como podemos decir, que es Inés Esteves y Javier Malosetti. Bueno, creo que un espectáculo que venga de la mano de Javier Malosetti es indudable la calidad del mismo que vamos a tener en el escenario, con lo que vamos a contar en el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana. Así que espero que todos los maipuenses sepan disfrutar de lo que es este gran artista, un artista que por más de 30 años, junto al Negro Rada, ya ha estado en el escenario de la Sociedad Italiana con el ciclo tiempo atrás. Y bueno, en esta oportunidad nos ofrecen esta fusión que están haciendo junto a Inés Esteves en La Voz, que realmente, bueno, un jazz, una melodía de música, cropper, francesa, jazz, tienen un show muy exquisito que realmente espero que sea del agrado de todos los maipuenses y que nos acompañen este sábado a las 21.30 horas en el teatro. Ya tenemos muchos que gracias a Dios están adaptados, saben lo que es el ciclo y vos 9 y 20 ya los ves llegar, ya están formando parte del hall y charlando en el hall del teatro, pero quiero que más gente, que la gente de Maipú salga de la casa, que la gente de Maipú aprenda a valorar y ver estos espacios. Después comentamos si gustó o no gustó, si le pareció bueno, si está de acuerdo con ese tipo de música o no, pero realmente abrirse como comunidad e ir a estos espacios que brinda la Secretaría de Cultura, que de una forma u otra son de todos. Es decir, está la decisión desde el municipio, desde el intendente, en sostener este ciclo y desde la Secretaría lo hacemos y lo elaboramos con mucho cariño tratando de colmar el gusto de todos los maipuenses con los diferentes géneros que forman el abanico del ciclo de Maipú en concierto 2017, como así lo fueron los anteriores, para tener folclore, tener tango, tener el momento del jazz y también tener lo melódico, lo model pop, con lo que va a ser el cierre de este ciclo. Aprovecho, ya que están, para recordar un poquito. Entonces el 22 de abril va a estar Javier Malosetti e Inés Esteves con toda una propuesta de este dúo de excelencia primordiando el jazz. Después en mayo, vamos a tener el 6 de mayo con la presencia de un chamamé puro, un chamamé cero correntino que es Alejandro Brites y va a estar en el marco también de lo que es la Expo Rural. En el mes de junio vamos a tener la presencia del tango con Guillermo Fernández y la presencia del decidor surero, de este Adrián Magri. Y en julio le vamos a dar la oportunidad a la ópera y realmente contar con una figura como es Gabriela Pochisky, que es la mejor soprano que tiene el país. Es un nivel, ella es soprano del Teatro Colón, es quien ha estado junto a Darío Volonté cantándole este año al Papa Francisco en el Vaticano. Realmente una calidad de artista impresionante. Y volvemos con el folclore en agosto con Ángela Irene y cerramos en septiembre en el marco del aniversario de Maipú con la figura de Koti. Artista que por ahí conocemos mucho de sus temas porque ha escrito mucho para muchos cantantes. Y Sorakín, que su oficina está armando su propio show, este show que trae a Maipú. Es un show que el año pasado recorrió 50 espectáculos en toda Europa y este año está armando todo el circuito para Argentina. Y uno de los escenarios va a ser Maipú. Así que contar con una figura como Koti, que creo que su música abarca todas las edades. Así que bueno, hay un ciclo muy lindo para ser disfrutado por los maipuenses. Así que a ir, a cubrir el teatro, a sentarse en esta butaca, a estar cómodo, a disfrutar de una hora y media del placer de la música y de los diferentes géneros. Siempre algo van a encontrar. Y esto lo digo y lo vuelvo a repetir porque me pone contenta encontrar gente nueva que se suma a estas veladas musicales, que no te interrumpen nada porque si querés ir a cenar con amigos lo podés hacer posterior a este encuentro. Y al contrario, te suman sentimientos, te suman sensibilidad, te suman un montón de cosas a tu vida y a tu sentir. Y encontrarme con gente que dice, realmente no me pierdo ni uno. Voy, me siento arriba, por ahí es justo esta persona que se sienta arriba, me siento arriba y disfruto. Uno me puede gustar más, otro menos, pero realmente es un privilegio que en Maipú contemos con un ciclo de este tipo. Y es algo que por ahí uno lo habla cuando vas a las reuniones, a reuniones con otros municipios de cultura justamente. Y decís, Maipú tiene un ciclo de música por ahí. En otro lado hay eventos esporádicos que cuentan un mes, otro mes, pero esto es un ciclo. Contar con un formato de ciclo en Maipú eleva muchísimo la calidad cultural y más con el marco de artistas con los que contamos. Yo espero que el teatro esté colmado y que si no tienen lugar en las butacas estén también sentados en el piso disfrutando. Es decir, vos hace años que me hacés nota y sabés que yo siempre espero más. Es decir, soy desde crítica de mí misma hasta de las cuestiones, pero siempre espero más. ¿Por qué espero más? Porque sé que hace bien, sé que salir, que ir a encontrarte con el arte, con una muestra de pintura, con una película, con un músico. Todo despierta un montón de cuestiones que a veces las tenemos adormecidas. Y realmente si uno no se contacta, no se conecta con el arte, hay partes de uno que quedan, como podemos decir, inválidas, digamos, sin sentido. Entonces esto es lo que produce estos encuentros. Entonces espero, espero para el disfrute de la gente, para el disfrute de los maipuenses. Porque uno trabaja, en fin, no para algo propio, trabajás para que el otro pueda sentir lo mismo que vos estás sintiendo. Es decir, que te genere ese placer, esa riqueza que genera un encuentro cultural. Es decir, más o menos de lo que yo pienso no te squares del pincel. ¡Gracias!